Retomando la asignatura de estática denominada como mecánica vectorial para ingenieros basado en la bibliografía de Viran Johnson, vamos a tomar el capítulo número 3 denominado cuerpo rígido, sistemas equivalentes de fuerzas. Entonces en su subtema momentos de un par. Aquí tenemos dos fuerzas que tienen la misma magnitud, líneas de acción paralelas y sentidos opuestos formándome un par. ¿Qué características tienen? Pues que si yo hago la sumatoria de esas componentes de esas fuerzas en cualquier dirección, me van a dar igual a cero. Si hago la suma de los momentos de las dos fuerzas con respecto a un punto, no es cero. Y las dos fuerzas no originan una traslación de ese cuerpo rígido sobre el cual actúan, o sea el punto O. Pero si tendrán, tenderán a hacerlo rotar. Entonces allí tenemos el gráfico de abajo, lado izquierdo. Las dos fuerzas que están actuando en sentidos opuestos, igual dirección, igual magnitud, actuando de forma paralela, una en el punto B, otra en el punto A. Y bajo un sistema de coordenadas, X, Y y Z, bajo el punto O. Entonces si yo esas dos fuerzas que son paralelas, le genero un plano, sobre ese plano yo voy a tener un vector posición desde el punto B hasta el punto A. Pero adicionalmente yo voy a tener un sistema relativo. Entonces yo voy a tener una posición de ese punto B, si yo hago un desplazamiento desde el punto O. Entonces voy a tener un desplazamiento vector posición que se llama RB y un desplazamiento o vector posición llamado RA. Este de acá. Entonces, si yo tomo ese vector posición de BA, que es el que me une los dos puntos. Acá no tengo un vector posición que me esté generando una distancia mínima. La distancia mínima es la que se forma a 90 grados desde un punto hasta el vector fuerza F. Y ese, esa distancia la llamo D. Aquí lo podemos apreciar mejor. Entonces, al yo generar una fuerza por una distancia, se va a generar un vector momento con respecto al punto O. ¿Qué, cómo va a ser? Va a ser perpendicular al plano, perpendicular, o sea, 90 grados, al plano que me contiene los vectores fuerza y el vector posición de A a B. ¿Listo? Y adicionalmente, desde el vector fuerza negativo desde el punto B hasta la distancia del vector fuerza F, para que esa distancia sea mínima debe cumplir con 90 grados. Entonces, yo tengo aquí esta fórmula que se me basa en el teorema de Bariñón, en el cual yo puedo representar el vector posición A, producto cruz, vector fuerza F, más el vector fuerza negativo, que va a ser igual o la misma expresión de las sumas de los vectores posición, o sea, R, vector posición A, menos el vector posición B, producto cruz, vector fuerza. Entonces, eso en pocas palabras es el momento con respecto al punto O. Y, como lo nombré ahorita, el vector posición desde A hasta B, es el vector que une los puntos de aplicación de esas dos fuerzas. Entonces, ese nuevo vector que llamamos momento del par, se trata de un vector que es perpendicular al plano que contiene esas dos fuerzas, positiva y negativa, y al vector posición de A a B. ¿Cómo expreso la magnitud de ese vector? Entonces, esa magnitud de ese vector es igual a R, que es el vector posición de RA a B, por la fuerza, o la magnitud de la fuerza, por el seno de teta. Donde esa expresión R por seno de teta es igual al lado opuesto al ángulo. Si miramos acá el plano que contiene los vectores de fuerzas y el vector posición, tenemos un triángulo formado entre el vector posición de A a B, el lado adyacente al ángulo teta, formado por ese vector posición y la fuerza y el vector fuerza positivo, y voy a tener un lado opuesto, que es el D. Entonces, yo podría reemplazar la expresión R por seno de teta, o puedo reemplazar por D. Entonces, me queda que el momento es igual a la magnitud de la fuerza por la distancia. Entonces, como dije ahorita, D es la distancia perpendicular entre las líneas de acción de vector fuerza positivo y negativo. El sentido de ese momento, o vector momento, está definido por la regla de la mano derecha. Y como ese vector posición R de A a B es independiente del origen de los ejes coordenados, se obtendría el mismo resultado si los momentos de esas fuerzas positivas y negativas están con respecto a un origen en un punto O'. Por lo tanto, el momento de un par es un vector libre que puede ser aplicado en cualquier punto. Entonces, si ven o si detallan este gráfico del lado derecho, muestra el mismo plano que contiene la fuerza, como el que ven al lado superior izquierdo. Tengo una distancia que sería el mismo D, que está a 90 grados, y hay un punto común entre los dos, equidistante, O', en el cual yo puedo desplazar ese momento que veíamos en este gráfico aplicado en el punto O y es perpendicular al plano que contiene la fuerza y el vector oposición. Esta misma línea de acción la puedo desplazar a este punto O' relativo, porque siempre va a ser perpendicular al plano que contienen esas fuerzas. Ahora, en este caso vamos a considerar dos planos que me contienen dos pares y están constituidos por una fuerza F1 positiva y una fuerza F1 negativa. Y el otro plano contiene unas fuerzas F2 positiva y F2 negativa. Entonces, tendrán momentos iguales siempre y cuando hagan girar ese cuerpo rígido en el mismo sentido y los planos que contienen, que las contienen, son paralelos entre sí. Sí, cumpliendo así la definición del momento de un plano. Entonces, allí vemos claramente lo que vimos en la diapositiva pasada, donde las fuerzas están equidistantes a una distancia de 1 y de 2. Los planos son paralelos, o sea, que en este momento serían equivalentes estos momentos. O sea, me va a generar un momento que va a ser perpendicular a los planos. Entonces, en la fotografía que vemos al lado derecho, podemos notar claramente cómo se aplica lo que acabamos de decir. Entonces, marcando aquí, yo puedo decir que aquí va, se está generando un vector fuerza hacia arriba. Acá voy a tener un vector fuerza negativo hacia abajo. Entonces, este va a ser un vector fuerza negativo. Y este de acá, un vector fuerza positivo. Entre estos dos, vamos a tener un vector posición. Ese vector posición. Desde este punto a este punto. Ese vector posición lo vamos a llamar R. Y que me genera una fuerza por distancia. Me genera un momento paro. Entonces, ese lo podemos expresar de esta manera. Recuerden que aplicando la regla de la mano derecha, me estaría generando un momento negativo. En el sentido de la manecilla del reloj. Listo. Yo tengo la distancia por la fuerza. Me genera un momento. Vector momento negativo. Vector momento negativo. Vector momento negativo. Vector momento negativo.